¡Hola Toysys! ¡Nuestro próximo vídeo va a empezar ya! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! ¡Si te gusta suscríbete y dame un like! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Toys on the Go! ¡Alerta! ¡Hay fantasmas en la mansión encantada! ¡Scooby y sus amigos irán con la máquina del misterio a cazarlos con Slim y atraparlos en jaulas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Zash! ¡Empezamos! ¡Chicos! ¡Tenemos una alerta! ¡Hay fantasmas en la mansión encantada! ¡Pues vamos a darles un poco de Blandy Blue! ¡Ja ja ja! ¡Equipo del misterio en acción! ¡Rum rum! ¡Hum! ¡Wow! ¡Es Halloween! ¡Y de la mansión encantada han salido monstruos y hombres lobo! ¡Calabazas muy graciosas! ¡Hola amiguitos! ¡Truco o trato! ¡Y brujas muy feas volando en su escoba! ¡Ja ja ja! ¡También hay fantasmas vagando por los alrededores! ¡Uuuu! 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 ¡Scooby y sus amigos ya están aquí! ¡Vamos chicos! ¡Ayudadme a instalar el equipo para cansar monstruos y fantasmas! ¡Vale! ¡Vamos a abrir la furgoneta! ¿Habéis visto que por este lado hay un tobogán? ¡Scooby se lo pasa a Pipa deslizándose! ¡Scooby! ¡No es hora de jugar! ¡Tenemos que cazar fantasmas! ¡Uuuu! ¡Fantasmas! ¡A por ellos! Belma y Daphne se van a encargar de cargar el Blandy Blue ¡Los monstruos se van a llevar una sorpresa! ¡Quedarán atrapados en el Blandy Blue y no podrán escapar! ¡Vamos a sacar el Blandy Blue del bidón! ¡Es súper viscoso! ¡E ideal para atrapar monstruos! ¡Vamos a llenar los dos depósitos! ¡Primero este! Lo empujamos para abajo Y ponemos un poco más ¡Así! Ahora le ponemos la tapa ¡Cuidado que no se salga! Y ahora llenamos el otro Así está muy bien ¡Ya está listo! ¡Qué emocionante! ¡Creo que ya viene el primero! El Blandy Blue atrae a los monstruos Vamos a levantar los depósitos para que se ponga debajo Y ahora es el momento de tirárselo encima ¡El monstruo está atrapado y no puede escapar! ¡Socorro! ¿Qué es esto? Mientras tanto una momia va a caer en la trampa de la jaula ¡Zas! ¡Atrapada! ¡Ay no vas a asustar a nadie más! ¡Buen trabajo, Scooby! ¡Mirad, amiguitos! ¡Un hombre lobo va directo al Blandy Blue! ¡Aaah! ¡Auuh! ¡Y se lo tiramos encima! ¡Auuh! ¡Auuh! ¿Qué es esto? ¡No puedo escapar! ¡Aaah! 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 ¡Volváis en mucho tiempo! ¿Lo habéis entendido? ¡Se acabaron vuestras fechorías! Y ahora si te ha gustado, dame manitas arriba y compártelo con tus amiguitos, ¿vale? Y todos los días busca Toys On The Go en YouTube para encontrar mis últimos vídeos. ¡Adiós amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Porque voy a estar subiendo vídeos super chulis con los que te vas a divertir muchísimo. ¡Gracias!